Bueno, vamos a hablar del crack, del crack, del number one, de la muestra de Messi. Dale, 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 hablemos. Es una muestra de Messi que se está desarrollando aquí. Hay un fotógrafo que lo estuvo siguiendo en distintos puntos del mundo, del planeta, fotografiando y retratando algunos de esos momentos esenciales de la vida de Messi, sobre todo dentro de la cancha. Y del año 2005, que estoy siguiéndolo a Leo Messi. Y nada, sigo haciéndole fotos y me da fotos y nos da alegría, aunque no le doy una copa todavía, pero nos da alegría. Ya con el simple hecho de ser argentino y el mejor jugador del mundo, para nosotros es alegría. ¿Qué significa poder mostrar tu trabajo, tu seguimiento de Leonel en esta muestra? Significa un poco la historia mía de la selección argentina, que llevo más de 20 años sin la selección argentina. Y particularmente, bueno, decidí hacerlo en Rosario por el hecho de lo que es Leo, por ser el mejor jugador del mundo, por ser la ciudad futbolera, y que todos los argentinos sabemos que tenemos al mejor jugador del mundo y es justamente un rosarino. Pude sacar todas las fotos, siempre me quedé con un gusto amargo, que todos sabemos, pero bueno, nada, tenemos que también disfrutar y ser un subcampeón, que es lo que no aceptamos en la Argentina. ¿Qué significa haber seguido 20 años a la selección? ¿Con cuántas historias te encontraste? ¿Jugadores? Historias muchas, seguro. Jugadores con todos. Tuve el privilegio de fotografiar desde Maradona, Batistuta, Crespo, Messi y todos los que siguen a la selección en los últimos 20 años. Decías que te queda una foto. ¿Será este año? Y es la foto que todos queremos, ¿no? De todos los fotógrafos que seguimos la selección, queremos esa foto.